Que sabrosura se siente hoy Traigo mujeres, cerveza y ron Vamos a la playa a disfrutar La cumbia calle, vamos a gozar Vamos a la playa, oh, oh 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 La cumbia Esto está muy bueno, vamos a vacilar Vámonos pa'l pulpo, vamos todos a gozar Trae a tus amigas, el pari comenzó La cumbia está tocando, el pari se formó La mano se le da aire, rapa, pam, pam Ha llegado el momento de entrar el calor Arena, playa y rapa, pam, pam Tumbia calle está sonando, oh, oh Se nos sonó el caño entre el sol Le dice en la playa con su bronceador Chequeando a la nena en playa Mucho bikini, mucho bikini Vamos a la playa, oh, oh 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 Esto es la calle Vamo' a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh, oh. Quemó, quemó. Vámonos pa' la playa, gozando el sol y la arena. Quemó, quemó. Amado en tu cuantamarín, donde paso al Mahahual, aquí todo es playa. Quemó, quemó. Hay carro, hay moto, bicicleta, pero vamos pa' la playa. Quemó, quemó. Que suene la cumbia en la calle, que aquí hay cumbia, pero de calle. Esto es cumbia en la calle. Pa' que te la goce. La. Tu bombón de chocolate, mami. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Una cumbia diferente. Ja. Esto es la calle, pa' la gente. Es una cumbia diferente. Te amo. 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 Gracias.